Es un gran proyecto y como su nombre lo dice, cuidar el medio ambiente. Ahorita donde estamos haciendo este video, estamos en unas montañas que ya no las vamos a ver. Y que bueno que vino el proyecto porque en eso se trata de que la vamos a cuidar, vamos a conservar esto para los jóvenes, para los niños que conozcan todavía que existen árboles grandes, porque hay una deforestación tremenda y si este programa nos viene a apoyar, lo estamos ocupando como nos marca el proyecto de conservación de la fauna, de la flora. Nosotros desde que oímos el anuncio del presidente de la república que traía muchos apoyos, lo estábamos esperando con la finalidad de que nos trajera trabajo más que nada aquí en nuestra comunidad. La verdad estamos trabajando ahorita con este proyecto y estamos viendo los resultados, los beneficios de que podemos conservar la flora, la fauna, todo lo que hay aquí en este terreno. En este terreno se llama Isla Chacón, así le llamamos a esto. Cuenta con 100 hectáreas de bosques, de selva, de lo que tenemos encerrado, 100. Pero realmente son 1907, tenemos más, más, una conservación muy bonita donde hay animales, se conserva mucho. Estoy parado ahorita en este árbol, se llama Ramón. Ya tiene sus años estos árboles y como este hay, hay muchas infinidades. Sus características son, Cajonudo se llama, y sus raíces son altas, conserva como el vejuco, todo se puede conservar. Y en las cuales, pues, en estos tiempos ya es difícil encontrar un árbol grande y es por el motivo de que nosotros queremos cuidar esta selva. Y más adelante vamos a ver otros tipos de árboles donde conservamos lo que hay aquí, la herramienta para los hijos, para los nietos que vienen de hoy en día, sepan la calidad de árboles que hay todavía y sobre todo que hay un oxígeno hermoso en estos lugares. La gente de la comunidad se está ayudando con los recursos y sobre todo, pues, va a pasar el Tren Maya y queremos a ver si nos visitan para el ecoturismo.